Hay mucho espacio ya del lado izquierdo y aquí también del lado derecho Así que, por favor, queremos el área de allá de fuera, ¿no? Vaya caminando hacia acá, para que así vayan a ubicarse a University Y por el lado de fuera, hay mucho espacio ahí para poder mirar y poder presenciar Se va cruzando por allá Novena estación Jesús cae por tercera vez Te adoramos, Cristo, y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz rediciste al mundo El que robaba, ya no roba, sino que se mantiene a todos los necesitados Y no hay golpe Tenga algo que compartir con los necesitados El ladrón entra solamente a robar, a matar y a destruir Yo, en cambio, vine para que tengan vida y sean colmados Por todos los corruptos en nuestra sociedad y en nuestro mundo Por robos que roban a otros Oficiales altos, presidentes de compañías grandes y nosotros Por aquellos que han sido víctimas del asalto y robo Que no podamos arrepentir y perdonar Y que una vez más traer paz y seguridad a nuestra vecindad Oremos al Señor Señor, escucha nuestra oración Padre nuestro que estás en el cielo Santo indicado sea tu nombre Ven que nosotros es tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios salve María, llena hermos de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Jesús le respondió. En verdad, en verdad te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Llegado. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un ejército en el que estuviera espíritu. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Cuando los soldados se repartieron su ropa en cuatro partes iguales una para cada soldado tomaron la pieza única la cual no tenía costura sino que era de una sola pieza tejida de arriba a abajo así que se dijeron impíos ¡Pérfese! 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 Y así lo hicieron ¡Pérfese! 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 Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice Se repartieron mi ropa y sortearon mi punto junto a la cruz de Jesús estaba su madre la hermana de su madre María la esposa de Coruaz y María Magdalena cuando Jesús cuando Jesús dio a su madre y a su madre al discípulo a quien era mamado dijo a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa después de esto como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed había allí una vasija llena de minaria así que empaparon una esponja en el minario la pusieron en una calle y se la cerraron a la boca y al clamar Jesús en el minario dijo todo se ha cumplido y clamando un gran voz con ti padre en tus manos recomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto he estirado de las 10 y y y y y y y y Era el día de la resurrección para la paz. Los judíos no querían que los cuerpos permanezcan en la cruz en el sábado, por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a mi lado ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran a sus cuerpos de la cruz. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado por Jesús. Y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y como dice otra escritura, mirarán al que más pasaba. Después de esto, José, del pueblo de Arimathea, se presentó a Milán. José era el discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los discípulos. Pidió a Pilato una organización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Vino y retiró el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con cien libras de milta perfumada y árabe. Emporrieron el cuerpo de Jesús con liestos perfumados. Y esta mezcla de alabones, según la costumbre de enterrar de los judíos. En el lugar donde se ubicaron a Jesús, había un huerto y en el huerto un serpulcro nuevo. Allí, nadie había sido enterrado todavía. Aprovecharon entonces este sepulcro cercano para poner ahí el cuerpo de Jesús. Porque ya estaba en la preparación del sábado solemne. y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.